Rosmarita Pied con la misma pregunta que se hacen ustedes ¿qué leer? ¿quieren saber cuál es mi recomendación de lectura? síganme en mi canal de YouTube y denle un clic a la campanita cada vez que yo tengo un video les van a avisar y van a tener alternativas para la lectura les voy a comentar la novela la lujuria de Mario Escobar conozcamos al autor es novelista, historiador colaboradora virtual de la revista National Geographic Historia ha dedicado su vida a la investigación de grandes conflictos sus libros han sido traducidos a varios idiomas convirtiéndolos en los más vendidos en países como Estados Unidos Brasil China Italia Rusia y algunos otros es el autor más vendido de habla español en Amazon lujuria hay novelas hay novelas que son imposibles de dejar una vez que usted la abre una vez que usted posa su vista sobre la prosa historias de intriga al máximo que hacen dudar al lector cada vez que termina un capítulo y tienes que seguir es un thriller insólito con una intriga psicológica que explora los límites de la mentira y de la verdad Amanda Romero es trabajadora social en la ciudad de Málaga trabaja en los servicios sociales su ex esposo policía ambos se separaron a raíz de la desaparición de su hija hay parejas que no soportan un conflicto de esta magnitud ella toma una incapacidad por depresión y cuando regresa empieza a investigar una serie de presuntos abusos a menores donde aparece el jet set de Marbella están involucrados la ayuda a su hermana gemela Susana investigarán la desaparición de las jóvenes corrupción soborno trata de blancas algunos asuntos turbios oscuros que tendrán que enfrentar y que pondrán en peligro no solo su vida sino la de sus seres queridos esta es la recomendación que les hace su escritora Rosmarie Tapia Lujuria de Mario Escobar y jóvenes a leer a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende y el reto de siempre soy lectora y tú gracias gracias chau chau